yo sé que nosotros en el gremio del stand up de repente tenemos cierta rivalidad laboral y no se prepara bien para los programas producción sin querer yo no quiero verte perdón disculpa ya no volvemos a hacer nada así Perdón No te enojes No, pues eso, pero Lama Tengo que actuar un chingete Él es el que te está chingando No, sí, lo estoy viendo No lo conocen, pero está chingue, chingue Que va a pasar lo de la guana Hasta que no me rompa su madre A Jerry, va a estar contento Y tú también, tícate y cachú Ya, no te enojes, chupado Estamos bien en su programa Pero están chingues, chingues De plátano No, la verdad, todo fue Jerry Ya, Jerry, ya, 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 papá No te des la cámara, ríjanos a nosotros Y tú también, tícate y chamaca Ya lo hiciste enojar, güey ¿Eso querías? Sí, pues sí, no No, una disculpa en nombre de Jerry Sabemos que de repente No, yo con Jerry estoy todo tranquilo Yo estoy con Jerry, usted no se meta Sí, Jerry No hace nada, no mata así con la cámara Es lo que yo siempre digo A ustedes no, porque tienen su programa Pero yo que sí le rompo su madre Y también a ti, tícate y chamaca Que estás ahí